Hacer cambiar el mundo con una canción de amor Eso, eso nadie lo ha logrado y tampoco es mi intención Pero si con mi cariño muevo más de un corazón Entonces nuevamente me entrego al poder de la canción Puedo contar mi historia que puede ser la tuya Puedo contar la dicha, también las amarguras Y con esta canción por un momento hacerme tuyo Y vernos juntos en la claridad del alma Por un momento ver vencida a la distancia Mi voz será la voz que escucharás detrás de la montaña Del olvido Unos hablan del campo, otros hablan del mar Yo hablo de mi fortuna, es poderte a ti cantar Y con esta canción por un momento Hacerme tuyo Hacer cambiar el mundo con una canción de amor Eso, eso nadie lo ha logrado y tampoco es mi intención Pero si con mi cariño muevo más de un corazón Entonces nuevamente me entrego al poder de la canción Puedo contar mi historia que puede ser la tuya Puedo contar la dicha, también las amarguras Y con esta canción por un momento hacerme tuyo Y vernos juntos en la claridad del alma Por un momento ver vencida a la distancia Y ser la voz para las cosas que no hablas Hay que cantar Hay que cantar Para poder vivir Cantando se olvidan las penas y el dolor Y yo, Carlitos Riascos, ¿quién les canta? Porque aquel, aquel que canta dice su pena espanta Hay que cantar Hay que cantar Para poder vivir ¿Qué, Carlitos Riascos, joder, ajá, joder, ajá, joder, ajá? Y ser la voz para las cosas que no hablas Hay que cantar para poder vivir Gracias por ver el video